Música Masculizando soy Y de San Pedro yo nunca voy a olvidarme Soy de barrio lindo, que lindo, que grande ¿Eso es donde es eso, Pablito? En Melidan Washington, ¿donde es eso? No, yo estoy aquí en el Bronx Este es el Bronx El año que viene a esta fecha, puede ser que yo esté allá en San Pedro quiero en mi barrio que eso es mi deseo ese es mi sueño hacer una fiesta ¡Gracias! ¡Pablo Cabrera! ¡En vivo! ¡Internacional! ¡Mundial! ¡Pablo Cabrera! Bueno señores, bienvenidos a la nueva temporada de Nuevo El Fin estamos acá reunidos hermano porque tenemos la presencia vía Zoom de una persona íntegra de la ciudad de San Pedro y de verdad no se te muy bien alegre por tenerlo acá con nosotros el doble doño, Pablo Cabrera ¡Bien! ¡En vivo acá los muchachos! Dancy Cuello, el perro de la película El Ganser y Joseo directamente desde la calle de La Patana, mi gente de la trayectoria Barber Shop la única pelutería con programa digital ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! y comparten el contenido que vamos a seguir haciendo contenido como este si a ustedes les gusta ustedes no lo comentan ahí debajo ¡Activen! y activen la campanita mi gente tenemos acá ahora la entrevista exclusiva con el doble de Toño mi gente es algo muy inclusivo señores si tienen una palabra que dar los muchachos acá que se desenvuelvan y digan algo bueno yo muy sé que te digo sin fingir me acuerdo yo de la trayectoria de Toño cuando nosotros bailábamos yo Sammy el difunto Robert y Toño yo lo agravé como mucho porque por Toño yo he aprendido y de los tropiezos que yo pasé con él hoy en día estoy aquí estamos luchando y mis trayectorias y mi pasado son perfectas de experiencia si, si, si no señores tenemos acá Josejo hermano de Carol 9 y propietario de su propio negocio que ya está en algún empresario y nada hermano estamos acá muchas gracias mi gente y disfruten la entrevista gracias ¡Gaña! 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 Estamos acá una persona importante de la zona de San Pedro de Macorí de verdad que nos sentimos agradecidos por tenerlo acá vía Zoom porque ya no está acá en el país sino que está en Nueva York mi gente y de verdad que nos sentimos agradecidos con el doble de Toño ¡Rotario! ¡Un aplauso! Gracias, bendiciones para ustedes, gracias por tenerme pendiente también y llamarme Villa Azul, eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción, ¿me entienden?, saber que ustedes me tienen pendiente, aunque yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York, sé que mi pueblo, mi barrio, Barrio Linderos por Ley, que ustedes me tienen pendiente, que estamos metiendo mal y estamos representando para Barrio Lindo sobre todas las cosas. Eso, eso es, Pablito, siempre nos damos cuenta, hermano, que usted siempre ha tratado de llevar la bandera en el pecho y ha tratado de representarnos por todos los altos, usted nunca se olvida de San Pedro, ni se olvida de sus raíces, ni de los muchachos que siempre estuvimos con usted en el barrio desde cero, cuando usted no tenía que andar en un motor viejo. No, y recuérdate, Moise, que Pablito Tando, en Estados Unidos, mencionó su barrio, nunca dejó su barrio afuera, representó su barrio, su país, donde él se crió, donde él pertenece y donde él vino de abajo a coger lucha, es un motoconcho con la maleta atrás, donde nosotros cogíamos saco de bobo, saco de lucha y saco de trompezo que la policía no miraba, cuando él nos decía, dánse, no mire para atrás, no mire para atrás, y cuando yo miraba para atrás no paraba, y Toño siempre me peleaba, me decía, coño, dánse por todo, me agarraron, y el difunto Robertico de una vez se moría de la risa, y todo, se quillaba. ¡Toño! ¡Un aplauso para Toño! Yo por la bienvenida, un alcalde de por acá. Recuerdo esos momentos difíciles que viví, pidimos a Danse, Robertico, y este muchacho que falleció, que Dios tenga la gloria, ¿cómo se llamaba? Robertico, ese mío, ¿por qué murió el que murió? Oh, Robertico, siempre, esos muchachos siempre estaban conmigo, 24, 7, nos íbamos, recuerdo que nos íbamos a un motor, un motocito, y yo estaba con una maleta, y yo le decía, no mire para atrás, que la policía. ¡Ay, mi madre! Es la policía que viene ahí, pero que va, nos dejaba siempre preso, tuvimos un par de veces preso, porque cargamos una maleta, y yo decía, no, yo soy el doble de Toño, y yo le decía, ¿qué doble de Toño me está hablando? Pero en realidad esos son momentos que fueron difíciles en ese momento, pero ahora es felicidad, porque me recuerdo todas esas cosas. Oye, eso son historias verídicas, que son originales, que eso no es nada fingido, Toño, eso es algo que de verdad pasó, y nada, imagínate, esos son los trompiezos que siempre hay en el camino, pero gracias a papá Dios, siempre hay un futuro brillante hacia adelante, hermano. Mira, que yo le agradezco mucho a Pablito Museo, porque me llevó a la casa del primo, me llevó a Andercy Nicotón en Chavarrilla, me llevó a un sinnúmero de gente muy importante internacionales, y gente que hoy en día, le doy las gracias a Pablo Cabrera, porque me abrió la puerta del conocimiento y de relacionarme con gente importante y gente que son emprendedoras, empresarias y gente ejecutiva. Gracias a Pablo, hoy en día yo soy lo que soy, por Pablo Cabrera. No, gracias primeramente a Dios, y luego al esfuerzo que tú hiciste también, que tú hiciste mucho esfuerzo, tuvimos tropiezos por el camino, pero nunca te negaste, tú siempre dijiste yo quiero ser algo en la vida, yo siempre dije quiero ser algo, hoy yo estoy en los Estados Unidos, estoy en Nueva York, estoy sonando aquí en Nueva York principalmente, las cosas se están dando bien, está todo lo andando bien, eso es debido a mi esfuerzo, a las oraciones de mi gente, de mi mamá, de mi barrio, que siempre Barrio Lindo, siempre menciono Barrio Lindo, que soy barrio lindero por ley, no soy como muchos, muchos artistas que han salido de Barrio Lindo, y no mencionaron Barrio Lindo, si yo soy de Barrio Lindo, anduve en Caliño, en Chacleta, descalzo, siempre menciono eso, para que la gente crea que se puede, que si se puede. Eso es así hermano, Toño siempre te quería preguntar hermano, que como fue la vida con tu mamá República, ya que eso era una mujer muy querida, allí en Barrio Lindo. Y yo en popular, por la comida que ella vendía, muy trabajadora, esa mujer se estuvo manteniendo a Pablito, crió a Pablito, vendiendo comida en la zona, su papá, difunto que para descanse, don Pablo Cabrera, Valerio, que fue un hombre que siempre estuvo digno de Pablo, mantuvo a sus hijos, siempre le dio consejo bueno a Pablito, y siempre tuvo la posibilidad y la honestidad de que Pablito siempre vaya a un camino claro, transparente y visible, con mucha visibilidad. Al igual que tu mamá Ana Julia, Ana Julia también, tú sabes, que Dios le dé vida y salud, Ana Julia fue tremenda persona, esas condiciones que estés, para mí Ana Julia fue una madre también, siempre me recuerdo cuando yo iba a la muchacha de Ana Julia a molestarla, y yo nunca voy a olvidar esos momentos que viví de mi niñez con esas personas muy respetuosas, muy buenas, y aunque yo esté donde esté, nunca me voy a olvidar de que soy barrio lindero, por ley, y que es de donde vengo, y no sé para dónde voy, pero sí Dios sabe para dónde voy. Pablo, quiero hacer esta pregunta, hermano, ¿qué fue lo peor que te sucedió en la carrera como doble de Toño, acá en San Pedro, un ejemplo aquí en la Pluta Americana, antes de tu irte, ¿qué fue lo peor, algo que tú dijiste, bueno, voy a dejar esta buena, hermano, voy a hacer doble, no te pasó algo fuerte, así que tú, y te voy a dejar esto. Sí, sí, una de las primeras fiestas, primero fue con Dancy, Dancy me hizo una, una vez que se apió de la tarima, yo cantando, yo le voy a decir que por qué se apió, bueno, el fin fue que ese día le tiré un microfonazo, ¿tú recuerdas Dancy? Sí, sí, bailando me hizo un microfonazo y me partiste un diente, y me dio duro, y tuve que abrir al dientito y ponérmelo, porque estaba botando sangre, me apié, eso fue terrible esa noche, eso fue en Matapalacio, Pablo, me acuerdo yo. Sí, sí, Matapalacio, y después de otro día que, yo fui a cantar un sitio, cuando fui a cantar, pues, yo dije que no iba a cantar más, y se aparecieron en, como, con se tigre, con machete, si tú no sigues cantando, te matamos, o sea, yo tuve que cantar hasta el amanecer. Es mi madre, wow, es verdad, es mi madre, fue un momento, fue un momento difícil, en el momento que yo pensé que me iba a morir, en serio que, wow, pero, en verdad, yo pensé, si esta carrera es así, pues, no vale la pena seguir, pero, siempre yo tengo un hermano, Siempre me decía, tú puedes, monstruo, sigue, no te devuelvas. Mi mamá siempre me decía, dale para adelante, mijo. Y la gente de Barrio Lindo me apoyaron mucho, por eso es que siempre menciono que soy barrio lindero por ahí. No soy de Gertano, no, soy de Barrio Lindo. No soy de Gertano, no soy de Gertano. Creo yo, Pablito, que nunca se juntó el Grupo Aventura, pero sé que va a haber una oportunidad de yo estar allá, porque sé que la oportunidad me va a llegar, y sé que vamos a estar juntos de nuevo, y vamos a recordar los viejos tiempos para iniciar unos tiempos de pasado, unos tiempos de mucha felicidad, de mucha trayectoria sana. Hoy en día allá no es lo mismo, no es la misma cultura, no es el mismo tiempo de antes, antes la vida era más sana, más alegre. Y yo espero que cuando nosotros nos juntemos allá, nosotros podamos hacer otro partícipe, y otro junte, y que hagamos una ocupación bien, y que tú me dirijas siempre a una dirección perfecta, y que ese junte sea perfecto para siempre. Y con mucha honestidad, te deseo lo mejor, Pablo, y siempre vamos a estar en comunicación, y de verdad que me siento orgulloso de haber hablado contigo, de que tú me brindes la oportunidad y la honestidad de yo hablar contigo, y nosotros estar en familia, cooperando y dialogando, lo que es una relación muy... ¿qué, Moisés? Muy própera. Muy própera. Ah, de acorde a los tiempos. Mira, Nancy, déjame decirte que tú tienes un potencial. Siempre mira lo positivo, nunca menos lo negativo, porque si yo hubiese mirado lo negativo, yo no te hubiese... Gracias primeramente a Dios, luego a mi padre Chichichi se aportó mucho, el primo comercial, papi Leonard, muchas personas aportaron, y aportaron y aportaron a que yo podía lograr mi objetivo. Sí. Lo estamos logrando, todavía no hemos llegado a donde vamos, pero creo que vamos a llegar. También le damos gracias a los que no cayeron, los que no creyeron... No, porque son los motor impulsores, los que no creen son los que más te impulsan a tu llegar. Exactamente, lo que no creo... El video se ve así, porque yo voy conduciendo, voy a enseñar en la ciudad de Nueva York, voy a enseñar en la ciudad de Nueva York. Uh, diga bien, ¿verdad? ¿Eso es donde es eso, Pablito? Melidan, Washington, ¿dónde es eso? No, yo estoy aquí en el Bronx, este es el Bronx, este es por aquí, se coge para la calle Washington, D.C. y... ni hace, está en este la 181, pero yo voy ahora mismo a hacer otra diligencia. Ok. Ok. Bueno, Pablito, pero nosotros nos alegramos de tu progreso, ya que tú tienes un nuevo vehículo, una nueva jipeta. Señor Pablo. Y nos sentimos orgullosos de tu progreso, de tu avance, de tu escala, sobre tú cómo te manejabas aquí, sobre con un motor, que me acuerdo yo que tú conchabas en el Play, a la una de la mañana, para que tus hijos sobrevivan, y tengan la comida día a día. Hoy en día, Pablito, ha estado en otro nivel, en otro estáctu, de una magnitud, muy grave, muy grande, muy grande, de verdad que, te felicitamos, Pablo. Estamos tratando de hacer algo, y lo vamos a lograr en el nombre de Dios. Amén. Amén. Que Dios mediante, el año que viene, a esta fecha, puede ser que yo esté allá en San Pedro, quiero en mi barrio, que eso es mi deseo, ese es mi sueño, hacer una fiesta, donde yo cantaba, eso es por ahí, por la calle Natalia, al final, donde estaba Nari, ahí eso yo quiero hacer una fiesta, y quiero que danse, quiero que danse, y este muchacho sea mi bailarín de la noche. Vamos él, es verdad, es verdad. Bueno, estará ahí plasmado, acá en el video, que usted le dijo, que hará esa fiesta, y la estaremos esperando con ansia, hermano, porque usted es una persona, que es muy querida, aquí en San Pedro. Yo estoy más ansioso, que usted, por estar allá, de verdad que sí. Conduciendo, que me escoces, por eso el video se ve así, pero tendremos otra ocasión, para hacer otro tipo de entrevista, que ustedes me hagan, y estoy abierto, para todo el que quiera hacer entrevistas, que me llame. Nítido, Nítido hermano, muchas gracias. Pablo Cabrera, en vivo, internacional, mundial, Pablo Cabrera. Un pequeño aplauso, remate, dos mil dólares ahora mismo. Ahí es. Sí, ya tú sabes Pablo, se le quiere hermano. Le queremos Pablo, bendición para ti, y tu familia hermano. Sí. Es un... Yo. verify, mí, no, no. Gracias.